Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Gramello y estamos en un nuevo vídeo más para el canal ¡Y uy! ¿Es algo mejor? La verdad, gracias por preguntar Sí, gracias, gracias, ya me estoy poniendo mucho mejor Los mocos ya van desapareciendo poco a poco, pero todavía quedan unos cuantos, la verdad Gente, tenemos un nuevo cambio para... Bueno, con respecto a una de las opciones que venían para la temporada número 4 de este año 6 ¿Vale? Sobre el tema de las cámaras Han decidido de momento retrasar esta opción ¿El por qué? Nos lo cuentan ahora, ¿vale? Igualmente yo voy a dar... Bueno, es que cuando me enteré de esto ya dije ¡Vaya! Parece ser que no ha gustado la comunidad Y ahora van a dar cualquier tipo de excusa para retirarlo, ¿vale? Porque sí, es así Lo mismo pasó con Knock Lo mismo pasó con el tema de los drones tras morir Y con los objetos que pudieras utilizar tras morir Pero bueno, vamos igualmente a ver todo esto Porque obviamente ellos tendrán que poner, pues, joder, sus excusas También te digo, ¿vale? En plan, tenemos que escucharlas Tenemos que darles ese beneficio de la duda Decir, hostia, ¿por qué ha sido? Porque tiene todo bastante lógica, ¿vale? Yo después de haber leído todo esto he dicho Vale, me lo creo, tiene razón Pero también es cierto que a nadie, literalmente a nadie Solamente a Messi y J Que bueno, ya sabemos cómo es Solamente a él le ha gustado este cambio El cambio de... ¡Uh! Vamos a tirar las cámaras fuera y que se deshabiliten Messi y J, contento El 99,9% de la comunidad que juega Mmm... En fin Vamos a leerlo, gente En la presentación de... Bueno, de todo esto anunciamos un temporizador de desconexión Para las cámaras de defensores y los drones Cuando se usan en exteriores En los test... Perdón, disculpame si hablo un poco tal Porque bueno, ya sabéis que estoy un poco malito todavía, ¿vale? En los test descubrimos un problema que tardará más En solucionarse de lo esperado Por lo que hemos decidido retrasar este cambio Dice, ¿cuándo lo puedes esperar? Nuestro objetivo es en algún momento posterior Al Six Invitational De 2022 Pero aún no tenemos fecha exacta para compartir Es decir, mínimo hasta... Bueno, hasta la primera temporada del año 1, ¿vale? Perdón, del año 7 de la temporada 1 Pues no se podrá saber nada Porque el Six Invitational es en el año 1 de cada año ¿Vale? Así que pues hasta la primera temporada del año que viene De momento no se va a esperar Dice, ¿qué sucedió? Nuestros mapas generalmente se adaptan a dispositivos más grandes Y menos engañosos Desafortunadamente no permiten una detección precisa De las posiciones de las cámaras Dentro o fuera Por lo que necesitamos refinar los espacios para que coincidan Joder, que me siento ahogado Para que coincidan con esta nueva mecánica Consulta a continuación para obtener una explicación Lo vemos por aquí, ¿vale? Esto se supone que es el mapa Se puede entender bastante fácil, ¿vale? Lo amarillo es lo que viene siendo el mapa ¿Vale? En plan, lo que está dentro del amarillo es dentro Lo que está fuera del amarillo es fuera ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como veis hay ciertos espacios ¿Vale? Que no sé en este caso que ciertos espacios son ¿Vale? Pero bueno, pueden ser algunos huecos Como estamos viendo De hecho, pueden ver por aquí Que los considera como fuera del mapa ¿Vale? Por eso Si tú, por ejemplo, en esta posición del litoral Donde es la zona de billar Si tú colocas una cámara justamente en el techo ¿Vale? Ah, bueno, que esto es Vale, vale Estaba viendo la habitación en plan desde arriba Pero no, está en este caso en En 2D, en lateral Vale, vale, vale Como veis, si le colocamos, por ejemplo Una cámara de Valkyrie en el techo La coge como si estuviera fuera del mapa ¿Vale? Entonces lo que hace es que a los 10 segundos se desactiva ¿Vale? Entonces, pues bueno En este caso Me parece guay que lo hayan corregido O que por lo menos hayan dicho Oye, gente Sabemos que hay un error Vamos a retrasarlo Para que cuando empiece O cuando esté todo esto Fino filipino Entonces, puedes disfrutarlo De momento No Igualmente Como ha dicho bastante gente En los comentarios de esta publicación Que si lo quieren meter para el año 10 O posterior Más que mejor ¿Vale? A mí Personalmente Esto me parece una castaña Como un templo ¿Vale? O no, obviamente la explicación La explicación tiene mucho lógica Obviamente le doy Joder, pues ese punto positivo Porque, hostias De normal Te dicen las cosas Oye, se ha retrasado porque YOLO Ya ves, pues no, coño Se ha retrasado por este motivo Y mira, te lo enseño Para que tú sepas que es verdad ¿Vale? Si es así Pues te lo compro Pero de hecho Como tal El cambio este de las cámaras Me parece una puta castaña, gente O sea, a la gran mayoría de la gente No le gustaba este cambio ¿Por qué se hizo? Pues porque hay gente en el juego Que juega Que es claro de contenido Que tiene mucha influencia Y que hay veces Pues que se fuma un par de De más La verdad Porque no tiene mucho sentido Porque hay veces que la gente Piensa unas cosas tan raras Pero bueno No pasa nada Bueno Aquí simplemente es este Este cambio, ¿Vale? O mejor dicho es este Bueno, es esta explicación ¿Vale? ¿De qué estamos haciendo? Estamos actualizando Nuestros volúmenes de detección Interior y exterior Como registramos lo anterior Bueno, aquí también hay esto ¿Vale? Bueno, si lo queréis leer La verdad Pues aquí lo tenéis ¿Vale? Igualmente te lo explica Pero bueno Si la zona verde representa Los muros físicos Te lo lees si quieres ¿Vale? Estoy aquí para leer ahora mismo Uy, perdón Este no Lo ponemos justamente así Que es mucho mejor Vale Esto significa revisar Todos los mapas Y posibles ubicaciones De cámaras Asegurándonos De que no haya excepciones Por eso el cambio Requiere un poco de tiempo Mire, yo os digo La verdad Esto no vamos a tenerlo Hasta mitad del año 7 Tal cual, ¿eh? Y por mí Joder, es que si quiere Que lo dejen Que lo dejen ahí O sea, ¿os acordáis del cambio de knock? Ellos tampoco Para que vosotros lo veáis Gracias por tomarse el tiempo Para ayudar a identificar Esto en el servidor de prueba ¿Y os acordáis también Del record que le iban a hacer a Bartlett? Ellos tampoco Así que es una maravilla Hay veces que las cosas Digo, mejor que no lo acuerdes Hombre, claro que sí A nadie le gusta ver Que los errores superan Las pruebas Y nos disculpamos por el retraso Esto es cierto, ¿eh? Con respecto a Estoy muy cansado De que tengamos Dos, tres semanas De technical server De servidor de pruebas Y que se supone Que estos servidores Son para corregir errores Y que literalmente Pasen estas dos, tres semanas Y luego esos errores Que se han visto en el TS Están en el juego oficial Es en plan Entonces, ¿para qué cojones Ha servido todo esto? ¿Sabes? Entonces, pues mira Me alegro en este caso De que haya sido guay ¿Vale? De que, oye Se ha descubierto en el TS Lo han visto antes de tiempo También te digo una cosa Que esto lo han visto Cinco días antes Que es en plan Joder Cinco días antes de una season No podíais haber puesto esto Mucho antes Tal y cual En plan, en serio Hemos estado desde el día 12 Es decir, habéis estado Unas dos semanas Viendo todo esto Y cinco días antes decís No, no se pone Porque acabamos de ver esto ¿Sabes? Pero bueno Que no pasa nada Que obviamente Oye, es que en este caso Me parece bien que se quite La verdad Al menos de momento Pero como dice por aquí arriba Lo han retrasado ¿Vale? Lo ponen justamente por aquí Ahí está Se ha decidido retrasar Por mí Lo he dicho Que se lo queden para Para ellos mismos Que lo pongan ellos En lo que les dé la gana Dice Cucunuzbra Eso también chicos No se preocupen por eso Pueden esperar hasta el año 10 Si quieren La verdad que sí Totalmente correcto Vamos a leer por aquí Un poco los comentarios Si queréis Porque seguramente Hay mucho hate Como de costumbre La verdad Por cierto Hace unos días Hubo una polémica Con Bikini Y lo mismo Lo traigo para el vídeo Si queréis que la comente Y tal Perfecto ¿Vale? También hubo otro No una polémica Pero más bien Fue una opinión De Pengu ¿Vale? Bueno vamos a ir por partes Bikini dijo que El juego En resumen ¿Vale? Esto no es así Pero bueno Dijo que Si el juego va mal Es por la gente Que le echa mierda ¿Vale? Es un pequeño resumen La gente se le tiró encima Dijo que no es así Otra gente le tiró mierda Porque sí Sin venir a cuento ¿Vale? Fue un poco XD Eso si queréis Lo comento para otro vídeo Lo dejáis en los comentarios Si queréis ¿Vale? Y la otra polémica Es que Pengu dijo Que por ejemplo En NA No es nivel En resumen ¿Vale? Que literalmente Un diamante champion En NA Es como oro ¿Vale? O sea eso es lo que dijo él Yo no digo nada Pengu Pengu Si lo dice Pues bueno Tendrá cierta razón O no tendrá Lo dicho Gente Vamos a ir por aquí Este videito De hecho ya hemos 7 minutos Así que vamos a hacer Un poquito de spam Sabéis que tenéis Mi Instagram Totalmente gratuito De momento ¿Vale? Esto siempre a la gente Llamo mucho Y es gratis Hay que ir a ayudarle Por supuesto Gente Mi Instagram ¿Vale? Que lo utilizo bastante Diariamente Así que pues eso Bueno para que velo sepáis Pues acabo de entrar Escasos Segundichos De hecho antes del vídeo Y nada Que estoy por ahí Viendo cositas ¿Vale? Hace poco hice un sorteo Bastante exclusivo ¿Vale? De unos cascos Como estáis viendo por aquí De Razer Con R6 Muy chulos Pirulos De hecho los tenemos Por aquí atrás Que ya ha salido el ganador ¿Vale? De hecho se lo he firmado Porque me lo dijo Erpawluski Me dijo Caramelo En plan Echale una firmita ¿Sabes? De hecho una firma Digo Hostia Pues tienes toda razón ¿Sabes? Porque digo Yo soy un mind ¿Para qué coño Me ha firmado una caja? No soy nadie Dice No coño La gente que te sigue Le va a gustar Porque no sé Que digo Tiene usted razón La verdad que sí Así que dicho Caramelo Y Vale Intentaré subir más publicaciones Más cositas Todas las vainas Por favor que no suene el sonido Vale Ahí está Esto cuando fui al gimnasio Ahí hace Cuando empecé A ir al gimnasio de nuevo De momento llevo Joder Pues esta semana Por ejemplo No he ido toda la semana La verdad Porque es que estoy bastante malillo Pero no es excusa Realmente no he ido Porque no me ha dado la gana Vale Esto de No es que estoy malo Si quieres hacer algo Se hace Una excusa que valga ¿Está malo de la gana de esto? Sí Pero me quedé aquí en casa Jugando al LOL Como un hijo de perrilla ¿Sabes? En plan que no es excusita Gente Ahora sí que sí Hemos llegado ya los 8 minutos Gracias a YouTube Por notizar este vídeo Gracias a vosotros por Esto es algo que veréis O que igual ya habéis visto El unboxing Porque bueno Ya lo veréis La verdad Ya lo veréis Así que gente Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Y por supuesto Dejadme en los comentarios Lo que Pues bueno Lo que opináis De este nuevo cambio Por mí Más que perfecto Hacedlo si queréis O sea Llevaros este cambio Y no lo pongáis en la vida Adiós gente ¡Suscríbete al canal!